¡Chil! ¡Chil! ¡Wush! ¡Wush! ¡Chil! ¡Chil! Que bolitos suenan las luinas de Justineado Calleñonca, Óscar Bal Register. ¡Chaira Chata, Jantas, Rafael Rodríguez, Chait Gitarra, Chait Gitarra, Txkai! ¡Chaira, Chaira, Chaira! Para todos los traicioneros, para todas las traicioneras ¡Añallau y a Carnavales! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Avención! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora!